El Gobierno de la Mañana 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 Entonces, eso produjo que se perdieran en una población de 310 mil habitantes Que tenía San Pedro en ese momento Que se perdieran alrededor de 45 mil empleos directos 45 mil empleos directos Ustedes tienen que imaginarse lo que puede significar para una población De 310 mil habitantes que se perdieran 45 mil empleos directos Eso ha sido una catástrofe para nosotros Entonces, cuando pensé volver al ruedo político Me tracé como norma que nosotros teníamos que obligatoriamente Obligatoriamente teníamos que luchar para aumentar el volumen de empleo O la oportunidad de empleo para nuestra juventud Nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros hombres Y inmediatamente me juramenté como senador Comencé a acercarme a los sectores que podían en ese momento ayudar a generar empleos Y fui y me reuní inmediatamente con la Asociación de Industria de la Zona Franca Y hice una reunión también en Proindustria Con la persona que estaba en ese momento Dirigiendo Proindustria Y le dije que nosotros teníamos que buscar la forma de mejorar La cantidad de empleos dentro del Parque de Zona Franca De San Pedro de Macorís He tenido y he mantenido reuniones con ellos O sea, me estoy reuniendo por medio una vez al mes Y estoy trabajando con ellos de cerca Inclusive en una ocasión hasta viajamos a Puerto Rico Hicimos contactos con unas empresas que se querían ir de Puerto Rico Producto de la crisis económica que estaba sufriendo Puerto Rico Logramos que vinieran y se instalaran algunas de esas empresas Aquí en San Pedro de Macorís Y hoy, al cabo de tres años El Parque de Zona Franca Que lo cogimos con seis mil y pico, casi siete mil empleos Hoy tiene casi quince mil empleos O sea, hemos prácticamente duplicado el número de empleos en el Parque de Zona Franca ¿Será que no había senador en la provincia? Yo no me atrevo a decir eso Pero yo sí sé la gestión, yo hablo de mi gestión Pero no había senador, yo le respondo No, no había senador Yo hablo de mi gestión, no hablo del otro Entonces, por otra parte Comencé también a trabajar Con la Asociación Pro Desarrollo de Juandolo y Guayacanes Una institución que yo creé Cuando fui senador durante doce años Involucré a todos los hoteleros en esa asociación Y fui, me reuní con ellos Hablé con ellos y les dije que queríamos dinamizar la zona Viajando en esos días de mi juramentación Eso fue en septiembre De Miami para acá Me tocó en el avión que yo venía A un amigo muy viejo mío En Mundo Aja Que trabaja el grupo Delpa Y le dije Mundo La primera vez que tú viniste a hacer turismo A hacer inversión en el área turística En la República Dominicana Viniste a la zona de Juandolo y Guayacanes Te asociaste con una persona Apellido Musa En el Hotel Punta de Garza Y me dijo No me acuerdo de eso, Josécito Me fue malísimo Me engañaron todos Perdí mi cuarto Y por eso me fui Entonces yo le dije Pero vamos a hacer un intento ¿Por qué tú no vuelves de nuevo ahora? Que se ha remozado la playa De Juandolo y Guayacanes Y todo eso Me dijo Bueno, vamos a ver Le dije Cuenta conmigo para lo que tú quieras Porque estoy dispuesto a ayudarte Para que tú vuelvas a Juandolo y Guayacanes Bueno, pues Lo trabajé Lo trabajé Lo trabajé Lo convencí Vino Y hoy en día El grupo Delpa Está manejando Tres hoteles En la zona de Juandolo y Guayacanes Uno nuevo El hotel Que está dentro De Metro Country Club Que estaba prácticamente cerrado Está funcionando perfectamente Y el grupo Hemingway Que él es parte Inauguraron un hotel boutique Que también está funcionando Bueno Resultado de eso En Juandolo y Guayacanes Hemos creado En tres años Unos dos mil empleos nuevos En la zona turística Se siente un cierto Movimiento En Juandolo y Guayacanes Ahora Que esos diez mil empleos Que hayamos creado En tres años Son suficientes Jamás Jamás Imposible Nosotros necesitamos Seguir trabajando Para que Podamos Generar nuevos empleos En la provincia De San Pedro de Macorís Y que nuestros jóvenes Al momento de terminar Sus estudios No tengan que emigrar De San Pedro de Macorís Irse a Bávaro Irse a La Romana A Boca Chica A Santo Domingo De manera tal Que nosotros Ayudemos a eso ¿Y qué ha pasado Con el puerto De San Pedro de Macorís? Bueno Otrora Centro de negocio De comercio De importación Y de exportación Esa fue otra De las metas Que nos trazamos Al momento de De participar en política Nos trazamos La parte de la zona franca La parte turística Y nos trazamos También dos metas Más Que es El puerto Y el carco histórico De San Pedro A propósito Senador Usted ha insistido Varias veces En que cuando yo Me decidí Otra vez A regresar A la política ¿Qué lo motivó A regresar A la política Otra vez? Mira Te voy a ser sincero Dos cosas Número uno El abandono En que estaba La provincia Y número dos No solamente El abandono Sino la demanda De la gente Hacia mi persona Yo no podía salir En Macorí Y andar a la calle Sin que me encontraran En un día Veinte, treinta, cuarenta Cincuenta Gente diciendo Josecito Queremos que tú vuelvas Queremos que tú vuelvas Queremos que tú vuelvas Entonces llegó un momento Que recibí presión Realmente De la gente De mi pueblo Y yo creo Que el resultado De las elecciones Lo dijeron Yo tuve el valor De irme solo En las elecciones pasadas Sin alianza Con nadie No tuve alianza Me fui con El partido reformista Solo Y tuve Una buena participación Yéndome solo Yo me enfrenté Al PLD Enfrente al PRM Enfrente al PRD Enfrente a todos los partidos Aquí en San Pedro Macorís Y obtuvo tres diputados Tres y que Casi cuatro Vamos a dejarlo ahí Pero casi cuatro El senador Aparte de los Él tenía la pregunta De Felipe Que yo lo interrumpí Sí Sobre el tema Del puerto Sí, mira Entre las cosas Que yo tuve pendiente Y que me organicé Estaba lo del puerto Y lo del casco histórico ¿Por qué lo del puerto Y el casco histórico? ¿Cómo nace el asunto Del casco histórico? Siendo yo rector De la universidad Que ya yo tengo Seis años que salí De la universidad No estoy en la universidad Siendo yo rector De la universidad Firmamos un acuerdo Con el ministerio De turismo Para hacer El rescate Del casco histórico Nuestro ¿Por qué El rescate Del casco histórico Y de dónde me nace Eso a mí? Porque de algún lado Tiene que nacerme a mí Resulta Que siendo yo rector De la universidad Los últimos tres o cuatro años Que yo tuve en la rectoría Todos los años Yo recibí una llamada De Oscar de la Renta Y me decía Rector Nosotros Yo vengo con un grupo De arquitectos Ingenieros Y diseñadores Amigos míos De Europa Y nosotros queremos Pasar Un par de días En lo que es Visitando lo que es El casco histórico De San Pedro de Macorís Y nosotros queremos Y nosotros queremos Que la universidad Nos brinde apoyo Porque no queremos Llegar solos allá Y yo le preparaba Todos los años Un pequeño minibus Un chofer Me hablaba Con el arquitecto César Iván Férez Iglesia Que conoce bastante Sobre el casco histórico Y le pedí a César Iván Que me ayudara Y César Iván Siempre me buscaba Una persona Que le servía Como de orientadores Y guía a ellos Y cuando esa gente Salían de ahí Normalmente yo O le brindaba Un almuerzo O le brindaba Una cena En mi casa Y compartía con ellos Y yo quiero Que ustedes Hubiesen escuchado Lo que Figuras Importantes Europeas Del nivel De la arquitectura Y nivel De ser diseñadores Se referían A lo que es El casco histórico De San Pedro de Macorís En realidad Las realidades Que nosotros Tenemos edificaciones Ahí Que son únicas Únicas En Centroamérica Y el Caribe Que fueron construidas A principios Del siglo pasado Como es El edificio de Morey Como es el cuerpo De bomberos El edificio Almentero Y una serie El hotel Saboya Una serie De edificaciones Que hay ahí Que realmente Da gusto Ver eso Entonces Eso me motivó A mí A Buscar a través Del Ministerio De Turismo Cuando yo vi Que Turismo Hizo lo que hizo En Puerto Plata Yo dije Bueno pero Si esto se hizo En Puerto Plata Esto lo podemos Hacer en San Pedro Entonces fuimos Al Ministerio Filmamos un acuerdo Entre la Universidad Y el Ministerio Y comenzamos a trabajar Sobre el Carco Histórico De San Pedro Se salieron Tres iniciativas De ahí La primera Iniciativa Que salió Fue la remoción Y la Readecuación De lo que es El antiguo El primer mercado Público Que tuvo San Pedro Macorís Que se remozó Totalmente Ese mercado Es propiedad Del Ayuntamiento De San Pedro Macorís Turismo Lo remozó Y se lo entregamos Al Ayuntamiento Y hoy en día El Ayuntamiento Lo puso en manos Del Ministerio De Cultura El segundo La segunda etapa De lo que hemos hecho Fue Ayúdame a pintar El frente de tu casa Cogimos Todas Todas Edificaciones Fiejas Construidas A principios Del siglo pasado De la calle Duarte Y se pintaron Con una Carpeta de pintura De colores Una carpeta De colores Apropiados A aquella época Y hoy en día Esas edificaciones Están pintadas Ahora vamos Con la tercera parte Del proyecto Que es La readecuación Total De lo que es La calle Duarte De San Pedro De Macorís Esa calle Se va a adoquinar Se van a adoquinar Sus aceras Se va a quitar El tendido eléctrico Se van a poner Figuras Estatuas de figuras En todas las esquinas Se van a sembrar Árboles Ya está todo El proyecto preparado Listo para arrancar Ha dilatado Un poco esto Porque El turismo Tiene que ponerse En comunicación Directa Con EDT Y con las Compañías telefónicas Y de cable Para que El turismo Va a dejar Todas las tuberías Puestas Soterradas Para que cuando Quiten el tendido Eléctrico aéreo Todo eso Quede soterrado Y que podamos Enseñar algo bonito Ahora ¿Cómo se abraza El caco histórico A lo que es El puerto De San Pedro Macorís Sencillo Yo le voy a decir Lo siguiente No es posible Que San Pedro Macorís Sea parte De la ruta Del turismo Del este Y a la ciudad De San Pedro Macorís Lleguen 10 turistas A la semana Eso no es posible Por nuestra carretera Pasan millones De turistas Pero no hay Ningún incentivo Para entrar A San Pedro Macorís Ninguno Hoy nosotros No tenemos nada Que ofrecer Al turismo Ni al turismo Interno Ni al turismo Eterno Es que no tenemos Condiciones Entonces ¿Cuál es la condición Que nosotros Tenemos que tener Para traer turismo Interno Y externo Un caco histórico Remozado Como hay Cantidades De ciudades En los países Europeos Y en el propio Estados Unidos Y en los países Desarrollados Que se utiliza Exactamente Que se utilizan Esas edificaciones Se remozan Se adecúa Todo eso Cogemos ese caco histórico Y lo llenamos De museos El museo De la caña El museo De los buloya Patrimonio de la humanidad Declarado por la UNESCO El museo De los peloteros Museo de los poetas Petro Macorizano Domínguez Charro Federico Bermúdez Los hermanos De Ligne Y son tantos Que podemos Enseñar Entonces Que todo eso Se convierte En un centro Turístico Cultural Donde nosotros Podamos traer Ahora ¿Cuál es el acompañamiento De eso? La remoción Y la readecuación Del puerto De San Pedro Macoriz ¿Por qué? Porque Si a eso Le agregamos El puerto Que puedan llegar Barcos Cruceros Y traer turistas Y traer turistas Vaciarlo En ese campo Histórico Durante un día Nosotros estaríamos Encendiendo Realmente Perdón Ahí mismo En esa parte No hay Inversionistas Privados Interesados En hacer esa inversión En el puerto Como el caso De Puerto Fíjate Fíjate Ahí voy ¿Qué hicimos? Yo logré Que el presidente Danilo Medina Viniera a San Pedro De Macoriz Ni el presidente Danilo Medina Ni el presidente Leónel Fernández En los 20 años Que estaba Gobernado Del PLD Habían venido A recorrer Las calles De San Pedro De Macoriz Logramos Que el presidente Danilo Medina Viniera a recorrer Las calles De San Pedro De Macoriz Lo llevamos Al puerto Y cuando lo llevamos Al puerto Vio el puerto Con sus propios ojos Le hablamos La importancia Del puerto Cuando salimos Del puerto Lo llevamos Al casco histórico De San Pedro De Macoriz Y nos paramos En la intercesión De la calle Duarte Con la calle Sánchez Y lo paré Debajo De la cúpula Voladiza Que tiene el edificio De Nore Que es única Única en su tiempo Y le dije Presidente Mire para arriba Y cuando él miró Para arriba Que se estaba Decacarando eso Dijo Ah pero esto Se puede caer Le dije Justamente Eso es lo que yo Quiero que usted vea Que este tesoro Que nosotros tenemos No nos podemos Dar el lujo De que se pierda Salimos de ahí Fuimos al parque De Zona Franca Y vimos también Una ampliación Que se había hecho En el parque De Zona Franca En el gobierno De Hipólito Mejía Y que nunca Se había utilizado Y le dijimos Presidente Queremos que se puedan Construir nuevas naves Para que puedan venir Nuevas industrias A San Pedro de Macorís Al parque de Zona Franca Entonces Decisión de esa visita El presidente autorizó Que se hiciera El estudio De factibilidad Del puerto De San Pedro de Macorís Se le entregó A una compañía española Para que esto se hiciera En este momento Eso está en manos De la autoridad Portuaria Dominicana Entiéndase De Víctor Gómez Casanova Que está trabajando También el presidente Vino al caucitórico Y me dijo Que iba a hablar Con el ministerio De turismo Y en verdad Que el presidente Vino Esto se ha movilizado Más Ya vamos a entrar En la remoción Total De la calle Y con Proindustria En el parque de Zona Franca El presidente prometió Que iba a dar Recursos económicos Para que se comenzaran A construir nuevas naves Y ya hay aportes De la presidencia De la república Proindustria Para construir nuevas naves Entonces Hay un resultado De la visita Del presidente Bueno Que no es una vara mágica Que se va a hacer De la noche a la mañana No Pero ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darle seguimiento a eso Todos los días Para que logremos Que esas cosas No se queden A media Y que se puedan lograr Ahora Que si hay gente Que quiere invertir Nadie Porque nadie Va a invertir su dinero En un lugar Donde no tienen Un estudio de factibilidad Porque estamos hablando De invertir 500, 600 millones De dólares Quizás un poco más ¿Y quién va a venir A invertir 500, 600 millones De dólares Si no hay un estudio De factibilidad? Ningún Ninguna gente Que sea Tenga Dodeo de empresario En su cabeza Va a venir A invertir recursos Si no tenemos Un estudio de factibilidad Ahora Con el estudio De factibilidad En la mano Yo les aseguro Que yo mismo Puedo gestionar Más de 10 grupos Que le puedan interesar El puerto De San Pedro De Macorís Porque he tenido Contacto Con grupos griegos Con grupos De los Emiratos Árabes Con grupos norteamericanos Que han venido Donde mí Y yo les he dicho Miren señores No tenemos El estudio de factibilidad Todavía Esperen tenerlo Y ellos me dicen Así Tenemos que esperar Tener eso Para ver la factibilidad Del puerto De San Pedro Macorís Que va a ser factible Yo no tengo La menor duda Yo no tengo La menor duda Porque el puerto De Santo Domingo Tiene que desaparecer Como puerto de carga Y donde lo van a llevar Jaina No hay más Jaina El puerto El multimodal De Caucedo No da para más Entonces San Pedro Puede convertirse En el puerto No solamente De San Pedro Sino de la Romana De Bávaro De la zona turística De nosotros Entonces Es un puerto Que puede ser Para múltiples usos Puede ser Para carga de contenedores Para carga suelta Para cruceros O sea Que el puerto De San Pedro Macorís Con el Estuado Que tiene el río Guamo Puede servir Definitivamente Para tener Una cosa importante Ahora La moraleja De todo esto Que todo esto Puede encender Definitivamente Los motores Del desarrollo De la provincia De San Pedro Macorís ¿Por qué? Porque tenemos Que innovar No podemos Seguir pensando Que con la caña De azúcar Nosotros vamos A resolver Nuestro problema No podemos Seguir pensando Que con la zona franca Solamente vamos A resolver Nuestro problema Nosotros tenemos Que innovar En nuestra provincia Para lograr Hacer cosas Que dinamicen A la provincia Y darle respuesta A nuestros jóvenes A nuestras mujeres De que puedan Tener oportunidades Aquí en San Pedro Macorís San Pedro Macorís Acaba de perder Un diputado Pero acaba Acaba de perder Un diputado Porque la población Se ha deprimido Y tenemos Menos población Entonces ¿Qué queremos? ¿Por dónde ronda La población De San Pedro En este momento? Más o menos Alrededor de los 300 mil habitantes Más o menos Anda Nosotros hemos perdido Unos 15 mil habitantes Y quizás Hasta un poco más Pero eso ha hecho Que se reduzca Un diputado En la provincia Entonces Una provincia ¿Qué quiere decir Entonces Que la gente Los muchachos Que van surgiendo Estudiando Se están yendo Para otros puntos? Lamentablemente Esa es la verdad Lamentablemente Esa es la verdad Pero Con la grabante Esta Y escuchen esto Que es importante Con esta grabante Cada vez Que una pareja Se separa Y se queda Una aquí en Macorí Y la otra Se va para Bávaro Ustedes saben Lo que pasa Que esa pareja Termina Dividiéndose Porque falta El calor humano Pero ¿Quién paga? ¿Quién paga La consecuencia De eso? Los hijos Entonces Ahí comenzamos A tener Mayor cantidad De madres solteras Comenzamos a tener Hijos que nos están Criando con su padre Y su madre Y son disfuncionales Esa es la palabra Pero aún peor A veces Y en la mayoría De las veces Una de las parejas Se va a Bávaro Y otra de las parejas Se va a Romana O se va a Boca Chica O se va a la capital Y esos hijos Se quedan O con una amiga O con una tía O con una abuela Y vamos a estar claros Nosotros los abuelos Porque yo soy abuelo ya Nosotros los abuelos Estamos para consentir No para educar A quien le toca educar Es al papá Y a la mamá Pero nosotros los abuelos Estamos para consentir En todo lo que los muchachos Quieran hacer Senador Senador Usted ha tocado Muchísimos temas Interesantes No le hemos tenido Que preguntar nada Al senador Y él ha hablado De todo En su participación Pero Había un señor Hace un rato Pero yo le quiero Que le preguntamos De todo Pero yo le quiero Preguntar Yo le quiero Oiga que chismoso Rosendo Yo le quiero preguntar Dígale que el único Que ha preguntado Aquí soy yo Aprovechando Su participación En el programa Vamos a hablar También Un poquito De política Usted En el pasado Certamen electoral Como usted Bien lo dijo A su momento Fue postulado Por el partido Reformista Social Cristiano Fue solo Y levantó El partido Reformista Aquí en la provincia De San Pedro De Macorís Tres diputados Una gran cantidad De regidores Alcaldes El partido Estaba Antes de su retorno En una situación Verdaderamente lamentable Usted Hace poco tiempo Tomó la decisión De salir del partido Reformista Y entrar Al partido De la liberación Dominicana De hecho Es miembro De su comité Central Por su Cargo De senador De la república Nos gustaría Saber lo siguiente Está Josecito Jacín Preparado Para participar En un proceso De primarias De un partido Al que recientemente Llega Para buscar nuevamente La nominación A senador Ok Najib Te voy a decir Lo siguiente Mira Najib Yo no me fui Del partido Reformista Nosotros nos dejaron Fuera Y tú lo sabes O sea Toma Nos dejaron Fuera A usted Y a Najib No a Najib A Najib A José Enrique Suez A Fiordaliza A Fiordaliza Pichardo Al 62% Del partido Cuando se celebraron Las dos asambleas Que le dieron ganancia De causa En el tribunal Superior Electoral A la asamblea Que celebró El ingeniero Antún Nosotros prácticamente Quedamos fuera Del partido Simple y llanamente Somos Éramos en ese momento Quizás Miembro Quizás Quizás Entonces Al dejarnos fuera Yo me senté A reflexionar Profundamente De Pensar De mi vida Política Donde Toda mi vida Yo nada más había Participado En un solo partido El partido Reformista Pero al ver El derrotero El derrotero Que llevaba El partido Reformista Eso me puso A reflexionar Profundamente De si yo Debería intentar De nuevo Escalar Dentro del partido O si irme A otra Fuerza política Tuve como Año y medio Pensando Y como dijo Nayib No es Josecito Es así Solamente Nosotros Yo tengo Un grupo Nacional Que me sigue Y no que me sigue A ciegas Sino que me sigue Que nos sentamos Analizamos Y nosotros Tenemos gente En la línea noroeste Tenemos gente En el Cibao Tenemos gente En el Cibao central En el Cibao oriental En el este En el sur Desde el sur profundo Hasta Hasta Cabo engaño Nosotros somos Un equipo Grande Que Somos una fuerza Política grande Entonces Nos sentamos todos Y analizamos Inclusive Nayib En una ocasión Lo invitamos A una de esas reuniones Y yo me voy A reservar En este momento Y respetamos Su posición Yo No Yo no Se acobaldó No Se acobaldó Tampoco Y tan duro Que habla Entonces Nayib Nayib Puso su posición Clara Ahora Nosotros Y la respeto Y por eso Lo admiro Cada día más Porque Lo admiro Y lo aprecio Muchísimo Entonces Al momento De nosotros Tomaron la decisión ¿Por qué Yo tomo mi decisión De ir al PLD? Lo que más Me condujo A ir al PLD Fue lo siguiente Yo cogí un padrón Del partido Reformista En un CD Que yo tenía De hace 22 años Y cogí un padrón Del PLD Al día de hoy De San Pedro De Macorís Y resulta Que el 67% De ese padrón Del PLD De hoy Estaba en el padrón Del partido Reformista Hace 22 años 67% Que yo le quiero Decir a ustedes Que la membresía Del partido Reformista Se trasladó Desde el partido Reformista Al partido De la liberación Dominicana Entonces Yo descubrí Una cosa importante ¿Por qué Josecito Yendo como Candidato Del partido Reformista En San Pedro Macorís Gana Abrumadoramente ¿Qué descubrí? Efectivamente Que el 67% De ese padrón Ha estado trabajando De una u otra manera Conmigo Durante todos estos años Y tienen Una vinculación Directa Con mi figura Entonces ¿Qué tuve yo Que decidir En ese momento? Bueno Pero si aquí Está mi gente ¿Por qué tengo Que ir a otro lado? Entonces Pensar ir al PRD Con todos los problemas Que tiene el PRD Pensar ir al PRM Donde yo no le veo Opción de poder No la veo Está bien Yo no la veo Otro la puede ver Pero en el caso Específico mío En este momento Yo no la veo Quizás en el día de mañana La tenga Quizás Bienvenido al partido De la liberación Quizás en el día de mañana La tenga Y miren que Voy a decir una cosa Voy a decir una cosa Aquí Con toda sinceridad Tengo buena relación Con Luis Buena relación Con Hipólito Buena relación Con los PRM Aquí en San Pedro Amacorí Pero vamos Vamos a entrar En un pequeño detalle Mira el detalle Mira por ejemplo El detalle Te voy a decir En San Pedro Amacorí Un hombre de la experiencia De usted En San Pedro Amacorí El PRM No ha podido montar Una boleta No ha podido montar Una boleta O sea Ellos no tienen candidato Ni a senador Ni tienen candidato Alcalde Ni tienen candidato A diputados Que podamos decir Que podamos decir Que son competidores Entonces ¿Qué te quiere decir eso? Yo tengo que pensar Primero En mi provincia De San Pedro Amacorí Entonces Yo veo un partido Que no tiene Vamos a decir En palabras llanas La sustancia El liderazgo La oportunidad De accesar al poder Localmente No me estoy refiriendo Nacionalmente El que sepa eso ¿Usted tiene algún problema Personal con ¿Con quién? ¿Con algún dirigente Del PRM? Ninguno Son mis amigos Todos Es que Rosendo De una manera u otra Todos los macorizanos Han pasado por mis manos Yo fui rector De la Universidad Central del Este Por 22 años Fue mi rector Entonces Entonces Todos esos muchachos Que hoy en día Están aspirando De alguna manera u otra Pasaron por mis manos Entonces Yo no puedo En un momento dado Decir Que tengo una relación Excelente Y que por cuestiones políticas Voy a romper mis relaciones Yo soy de los que creo Que las relaciones primarias Tienen que primar Por encima De todas las otras relaciones Y eso es básico Y eso a mí Me ha ayudado muchísimo En mi vida No solamente En mi vida política Me ha ayudado en mi vida empresarial En mi vida familiar En mi vida social Porque Yo soy de los que piensan Que primero Son las relaciones primarias Y luego vienen las otras Bueno Lo que yo entiendo Yo entiendo Que a Rosendo Vamos a darle un té de tilo Porque ahorita maltrató Al alcalde De mala manera Y si tú no lo paras Ahora le quería entrar No pero ahora Ahora él necesita Un ortopeda A Rosendo Después de la pela Que le acaban de dar Y también Se poner Se poner A la principal figura Política de la provincia A hablar Como ha hablado El senador Aquí Le vamos a llevar Al centro médico UCE Porque lo que ha dicho Este hombre aquí Te convenció Ya te convenció Eso repercute En el país entero Te vamos a llevar Al centro médico UCE Para que allá Te haga No lo lleve ahí No Ahí no Adelante con la pregunta Sí Dos milagros Adelante Sí senador Usted bueno Ya ha hablado ampliamente De cuál es la situación De la provincia Usted sigue en política Supongo Viene un próximo Torneo electoral ¿Cuáles son las expectativas Que usted tiene De cara a ese torneo Y qué hay que hacer Ya usted ha dicho ampliamente Una parte De lo que hay que hacer ¿Qué le falta A San Pedro de Macorís Es que las autoridades Del gobierno central Ya se involucren Directamente Para rescatar A esta provincia Sí Pero tiene que ser En base a que Las autoridades locales Le presenten Exactamente O sea Si las autoridades locales Todos nosotros No nos unimos Para luchar en pro De una misma causa Y combatir Frente al gobierno central Sobre todo En el caso de nosotros Ahora Porque yo soy Peledeísta En este momento Y me siento orgulloso De serlo Ir a donde Los presidentes nuestros Y emplazar A nuestro presidente Y decirle Nosotros necesitamos Esto, esto, esto Para que Podamos lograr Las inversiones En obras de infraestructura Que tiene que hacer El Estado Dominicano En la provincia Para que luego El sector privado Venga a hacer Las inversiones Que hay que hacer Y encender esos motores Del desarrollo Que yo les decía Eso es Eso es imprescindible O sea Necesitamos autoridades Que puedan Gestionar Porque esa es la palabra Gestionar Ante el poder ejecutivo Todas las cosas Que nosotros necesitamos Para San Pedro Macorís Que son muchas Sin ánimos 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 Don José Jacín Frapier El alcalde Habló y huyó Yo no lo veo por aquí El alcalde El alcalde Chavarría Que participó hace un ratito Con nosotros aquí en el programa No le pudieron coger ni la placa Ni la placa Pero Tenía compromiso Yo le hice ahorita una pregunta Y usted me la respondió Pero me gustaría Que fuera más enfático Como usted suele ser Cuando da esas respuestas contundentes ¿Está usted preparado Para ese 6 de octubre? Porque esta Esta senaduría No fue reservada Por el partido De la liberación dominicana Usted tendrá que competir En primarias Me ofrecieron reservármela Y yo dije que no Yo dije que no Yo dije que Que yo quería competir Porque en mi vida No solamente en mi vida política En mi vida personal Familiar Empresarial Y política A mi siempre me ha gustado Ganarme las cosas La pregunta es contra quien A mi no me gusta Que me regalen las cosas A mi me gusta ganármela Y yo no podía llegar Al partido De la liberación dominicana De paracaída Con una posición Está puesto aquí No Yo quiero llegar A mi partido Que es mi partido hoy Ganándome una posición Y que no le quepa La menor duda a ustedes De que yo me la voy a ganar Su partido Eso no hay duda Su partido ahora Que es el PLD Senador Y le quiero hacer Esta pregunta a usted Porque usted es una figura Nacional Su partido está En una crisis Interna Que preocupa Incluso hasta el país A todo el país Político Que usted cree Que va a pasar Con el PLD En el 2020 Hay peligro De que pierda el poder O usted cree Que se van a solucionar Las cosas Y el PLD Va a ganar de nuevo Es que el PLD No tiene posición El PLD Ha hecho su propia posición El PLD No tiene posición En el país Ellos Nosotros Los PLD Nos hemos hecho Nuestra propia posición Y eso está a la vista De todo el país Hemos manejado Una crisis Al interno Del partido Con dos tendencias Que se han creado Nuevas Que no existían Antiguamente En el partido Pero Hoy esa es la realidad Y una de las tendencias Ha hecho la oposición A la otra Sin embargo No vemos Que haya existido Otra oposición real A nuestro partido Entonces Ante esa situación Yo no veo Ninguna oportunidad De que ningún otro partido Se quede con el poder Que no seamos nosotros El partido De la liberación dominicana Eso Yo lo veo claro Eso no está Escondidas Y yo pienso Que ustedes Que viven En el día a día Analizando cosas En la república dominicana Lo ven claro Y yo pienso Que eso es lo que va a suceder Ahora Que nos vamos a tener Que poner de acuerdo No hay duda de eso ¿A quién está apoyando José Jacín De los 11 precandidatos A la presidencia Del partido De la liberación dominicana? A Gonzalo Castillo ¿Por qué? Porque pienso Que es sangre nueva Porque pienso Que es una persona Trabajadora Eminentemente Trabajadora Una persona Solidaria Una persona Que ha sido Leal Y que ha demostrado Ser un peleadista A carta cabal ¿Y usted cree que Él reúna las condiciones Para ser presidente De la república? De sobra Le sobran condiciones Le sobran condiciones A Gonzalo Castillo Para ser presidente Yo lo conozco Intimidado Senador Antes de que Se definiera Este panorama Político San Pedro De Macorís Que le faltan Muchas cosas Y usted ha expresado Bastante aquí El que hoy Es precandidato Y que otrora Fue El ministro De obras públicas ¿Cuál fue su Manejo Para con La provincia De San Pedro De Macorís? Excelente Yo quiero que Ustedes sepan Que Gonzalo Nos ha apoyado A nosotros En la provincia Como nunca antes En la vida El ministerio De obras públicas Había apoyado A la provincia De San Pedro De Macorís Miren No trajo El programa De asfalto Tiene dos años Y medio Y no ha salido De la provincia No trajo El programa De reparación De vivienda Tiene dos años Y no ha salido De la provincia Y seguimos reparando Vivienda No trajo El programa De construcción De nuevas viviendas Y no ha salido De la provincia Lo tenemos aquí O sea Todo Nos trajo El programa De reparación De iglesias Y de Cambiar Piso de tierra Por piso De concreto Y no ha salido De la provincia De San Pedro De Macorís Nosotros Hemos tenido Un apoyo Total Total Del ministerio De obras públicas Aquí en la provincia De San Pedro De Macorís Durante estos tres años De hecho Los elevados De Boca Chica Que se construyeron Como han beneficiado A la provincia De San Pedro Bien Imagínate Yo vivo En San Pedro Macorís Y viajo Prácticamente Diario A Santo Domingo Por mis obligaciones Aunque No puedo decir Que diario Pero por lo menos Tres veces a la semana Viajo A Santo Domingo Y antes Y antes A mi me tomaba Salir de San Pedro Y llegar al puente Duarte Me tomaba casi una hora Y ahora yo lo hago Casi en media hora Entonces Yo me estoy Economizando Un tiempo Fabuloso Eso es Además Es una autovía Lo que tenemos Aunque todavía Hay tramos Donde se atraviesan Vehículos Desgraciadamente Porque las marginales No se han terminado En su totalidad Pero cuando Esas marginales Estén terminadas En su totalidad Los riesgos De accidentes Para nosotros Que vivimos en la carretera Todo el día Se van a disminuir Enormemente Y eso da seguridad Le está llamando Le está escuchando Me llama El general Jorge Radamés Sorrilla Osuna Presidente del Partido Cívico Renovador Me pide Que le dé su saludo Su abrazo Que le está llamando Que quiere Juntarse con usted Si yo recibí Llamada de él ayer Y estuve llamándole Pero no pude Comunicarme con él Pero hoy me comunico Con él Muy bien Bueno Señor Un aplauso bien fuerte Al senador Y agradeciendo En nombre de todo Nuestro equipo Senador Las atenciones De todo su personal Aquí en el canal A su esposa A todas las atenciones A este equipo de la Z Y la oportunidad De hacer este trabajo De comunicación Que el país entero Está siguiendo Quiero decir una cosa Última Y quiero que me lo permitan Los micrófonos son suyos Ok, mira Literalmente Esa está buena Para nosotros Es un placer Tenerlos aquí En la emisora En este canal 43 Y poderles servir De anfitriones En el día de hoy Son muchas las veces Que ustedes Nos han servido A nosotros De anfitriones En Santo Domingo Y de alguna manera Hoy Nosotros estamos Devolviendo Aunque sea En una pequeñita parte Todo eso Que ustedes Nos han brindado Durante tantos años A través de La Z-101 En Santo Domingo Y finalmente Quiero decir Que mi esposa Vilma Está aspirando A la candidatura A alcaldesa De San Pedro De Macorís Está sumamente Bien valorada En este momento Sumamente Bien valorada En este momento Y no tengo La menor duda De que Ella irá A competir En las próximas elecciones En San Pedro De Macorís Y yo espero En Dios Que así como Los macorizanos La están valorando En este momento En este momento Gracias.